Hola, muy buenos días a todo el mundo, buenos días Enrique, buenos días Alberto, Oscar, buenos días Paula, vale Enrique ya me comentas que todo bien, vale, perfecto Antonio, bueno pues si queréis damos un minutito, vale, esperamos justo al frente en punto, vale, empezamos entonces y damos tiempo a que se unan algún compañero más, de acuerdo, nada, un minutito solamente y empezamos. Gracias. Gracias. Hay que comentar del lunes 19 de enero, después mi compañero Carlos Fernández venderá la parte técnica, yo estaré si no me equivoco también mañana con vosotros, así que hoy lo que vamos a ver va a ser un poquito, como ya habéis visto, no tenemos prácticamente referencias, tenemos un lunes en el que además Estados Unidos va a estar cerrado, Wall Street, no, abre debido al día de Marte en Luther King y vamos a tener muy poquito movimiento en los mercados, de acuerdo, que es lo que va a poder mantener ese movimiento, esa tensión, lo que va a poder mantener esas alzas sobre todo, que son las que hemos tenido durante los últimos días, pues bueno, primero eso, las alzas de los últimos días, vale, es lo que de alguna manera nos va a animar a seguir subiendo, que es lo que de momento parece que están haciendo los índices europeos y luego sobre todo, como ya os imagináis, la esperanza de un acuerdo, vale, que ha sido lo que ha llevado el DAX al más en los históricos durante el cierre del pasado viernes, ha sido lo que ha impulsado las bolsas y ha sido lo que espera ahora mismo el inversor de cara al próximo jueves, vale, insisto, hoy un día sin prácticamente referencias, no tenemos nada relevante, vale, vamos a verlo por aquí, hoy lunes, pues bueno, hemos tenido los datos de Japón, muy en línea, con lo esperado por el mercado, pero no tenemos prácticamente referencias para la jornada de hoy, mañana sí, mañana sí, tendremos, como veréis en la madrugada, datos de ventas minoristas de PIB, de producción industrial, inversiones en, en fin, el urbanismo en China, datos muy relevantes y podríamos encontrarnos, si los datos salen muy desviados, con unos fuertes movimientos ya en la apertura del mercado, ¿de acuerdo? Es decir, eso respecto a mañana, mañana lo comentaremos. El tema de trading en China, pues ahora os comento, vale, porque es de las pocas cosas que os puedo comentar, porque prácticamente, como os digo, el mercado está muy parado, sí que están descontando, estamos descontando una QE, veremos luego que el detalle está en, o sea, que el diablo está en los detalles, y que ha sido el movimiento de hoy, China, las fuertes caídas de China por encima del 7%, ¿de acuerdo? El tema de trading tanto en China como, bueno, como el que hemos visto durante la semana pasada en algunas entidades europeas, ¿vale? Ya vimos, pues bueno, pues que Alpari tenía serios problemas de liquidez, como FXCM, pues también tuvo caídas en bolsa del 80%, de nuevo también con problemas debido a las posiciones con el franco suizo, ¿de acuerdo? Aquí en España, pues bueno, ya lo habéis visto, no ha habido en XTV, no ha habido ningún tipo de problema, sino además nos lo notificaron ese mismo día que estábamos evidentemente pendientes de esa situación, y oye, ni alertas ni nada, o sea que, muy bien en este caso, por parte de XTV y esa gestión de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado en China? Pues bueno, en China lo que ha ocurrido, varias cosas, ¿vale? Primero, ha habido caídas tanto en la masa monetaria, en la M2, como en los precios de viviendas, ¿vale? Hemos tenido por allí caídas que han presionado el mercado a la baja, pero sobre todo, el aspecto más negativo ha sido esos problemas de algunas entidades con los margin calls, esos problemas con el trading, y no solo eso, sino también las restricciones que ha impuesto el gobierno chino para inversores minoristas, ¿de acuerdo? Han puesto restricciones para aquellos inversores menores a 80.000 euros, en los que no se les puede promover capital, en fin, una serie de problemas que ha hecho eso, que la mayoría del sector financiero empezara a caer, algunos, pues bueno, pues caídas muy muy bruscas, y han llevado al índice chino a caer más de un 7%, yo al menos cuando lo he visto para el pulso del mercado era en torno al 7,5% de caída, ¿vale? En ese sentido, van los datos de China que, como veis, tampoco han afectado en ningún caso ni a otros índices asiáticos, como Japón, que ha subido con el euro, 0,7, un 0,8%, ni a la apertura europea, que como habéis visto, ha sido una apertura alcista, con leve caída, y ahora ya, de nuevo, subiendo, recuperando parte de esas pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, hoy, pocas referencias, una tarde que va a ser bastante monótona, porque no vamos a tener cotizando a Estados Unidos, salvo que aparezca algún tipo de rumor, y bueno, los rumores que se han estado sucediendo para una CUE para el próximo jueves, ya lo haremos el jueves más en profundidad, en el Morrel Meeting, de qué es un poquito lo que espera el mercado, de hecho, lo que ya habrá descontado en el mercado, ¿vale? Es decir, ya hemos visto cómo estos días, conforme aparecían los rumores, de una CUE, pero con ciertas limitaciones, en las que cada banco central compraría deuda de su país, de esa manera, pues bueno, en caso de impagos, los riesgos quedarían reducidos, quedarían limitados, que es un poquito lo que quería Alemania. A cambio, pues bueno, sí se realiza una CUE, que es un poquito lo que quería el resto de Europa, prácticamente. Ya sabéis, Holanda, Finlandia, es decir, hay un núcleo de países, un sector más duro, que no quiere esta CUE, pero bueno, pues ahí está la lucha, ahí están las tensiones. ¿De acuerdo? Lo dicho, ya lo hablaremos un poquito más en detalle, ¿vale? Ahora nos vamos a seguir a ver qué niveles son relevantes para el DASH, el SP y el IBEX 35, y bueno, y en cuanto en el aspecto fundamental a las materias primas, hoy estábamos viendo caídas, ¿vale? Recogida, pues bueno, en el oro, se apaga un poquito esa llama del activo refugio, con la subida de los últimos días, ciertas caídas en los metales, en los activos preciosos, en metales preciosos, caídas más fuertes en el café, bastante fuertes, por encima del 3%, y en general cesiones en los activos agrícolas, ¿vale? En general, aunque bueno, también tenemos los activos alcistas, pero en general estamos viendo caídas, ¿de acuerdo? Niveles operativos para el DASH, pues bueno, ya la semana pasada comentábamos que puestos a elegir un activo para entrar largos, mucho mejor el DAX que no el SP o que no el IBEX 35, ¿vale? Es decir, yo mismo mostraba mis dudas, se las ha evaporado, ha cerrado semanalmente el máximo histórico, lo cual es una magnífica noticia para el índice germano, pero, y bueno, y eso lo que sí comentábamos era eso, ¿vale? Que posiciones artificiales mejor en el DASH. Me comenta Prado, ¿el DASH corregirá hoy un poco toda la subida del viernes? Pues bueno, es una de las opciones que habría que barajar, ¿vale? Es decir, un inversor un poquito más pausado debería esperar a esta zona de aquí, antes de entrar a tomar posiciones, ¿vale? A zona de 10.080. Si no quiere esperar hasta aquí, pues bueno, pues podría irse un poquito más arriba, pero tampoco mucho más, y es al pullback a la zona del máximo, ¿de acuerdo? 10.090. Estos serían los niveles ideales para quien buscará una entrada de más, pues bueno, una entrada más pausada, ¿vale? Sería eso un poquito lo que tendríamos que barajar, vamos a ver, pues bueno, además, en este caso, coincidiría con la zona del 61.8, si cae demasiada aportación, un 61.8, lo más normal es que a lo mejor lleguemos al 38, a lo mejor dos casos 50, igual el DASH ni siquiera nos da en el corto plazo la entrada en 10.090, 10.070, ¿vale? 50% pues eso, sería posible, vale un 38, un 50, así que es más factible, no coincide con la zona de pullback, ¿de acuerdo? A ninguna de las anteriores resistencias, volvemos a dibujarlo, ¿vale? La zona, pues bueno, del 50% nos veríamos el 10.130, ese sí sería un nivel a lo mejor más aceptable, el inversor de más riesgo debería entrar ya y en todo caso protegerse la pérdida por debajo del 200, el inversor que quiera más riesgo y que quiera entrar sí o sí, que entre ya, que entre racista y que se proteja por debajo de estos niveles, pero claro, que tenga en cuenta que, oye, una corrección hasta el 75, hasta el 130, pues bueno, pues sería factible, ¿vale? Si no, ya sabéis, esperamos la ruptura de máximos y volvemos a entrar, como señal definitiva. En ese sentido, el DAX nos deja lugar a pocas dudas, ¿vale? Es decir, ya hemos comentado, estuvimos comentando durante la semana pasada que era el índice que mejor comportamiento tenía, estuvimos comentando, pues bueno, cómo respetaba pues estas tendencias, o sea, estos máximos, estos mínimos, ¿de acuerdo? Cómo respetó que efectivamente el problema era la superación de este nivel y de este de aquí, que aquí, como veis, se atascó bastante y tuvo una brusca caída el día de Suiza. Hasta estos niveles de aquí, hasta el 9600, y desde ahí un nivel que ha dado de compra volvió a entrar con mucha fuerza, ya aprovechó por la tarde y rompió con más fuerza todavía, ¿de acuerdo? Entonces, el aspecto del DAX, pues impachable, ¿vale? Desde lo dicho, incluso si nos vamos al gráfico semanal, quitamos todo esto, ¿vale? Vamos a quitar de aquí cosas, pues es que lo estamos viendo, ¿vale? Estamos viendo esta ruptura en gráfico semanal por encima de máximos, además holgado, ¿vale? Es decir, no justito, sino muy holgado, pues bueno, aquí ya dependerá del perfil que tengáis, ¿vale? Que lo que está claro es que las posiciones en este activo deben de ser artistas, ¿vale? Además, si sacamos, si no me equivoco, un RSI, vamos a ver cómo tenemos margen para tomar posiciones, ¿vale? Como un RSI, 20 sesiones semanal, igual es mucho, ¿vale? Pero como veis, aún tenemos margen de subida, si nos vamos a un gráfico diario, el RSI también nos deja un margen de subida, ¿vale? Hemos roto máximos y aún tenemos por aquí bastante margen para poder subir y poder subir más todavía, ¿de acuerdo? Pero eso estará pendiente de los detalles de la CUE y, evidentemente, de las elecciones de Grecia de ese fin de semana. En el caso del CP, vamos a ver la situación, como veis, pues bueno, peor aspecto, evidente, peor aspecto que en el caso del Daxetra. Ahora, lo que sí vemos, perdonad, ha sido esa recuperación desde los mínimos, sin embargo, se vuelve a atascar, pues bueno, en una clara zona de congestión, ¿vale? Fijaros, además, aquí con las rayitas horizontales se ve bastante bien esta zona de aquí. Fijaros que es zona donde el precio aquí estuvo oscilando, volvió a oscilar, lo terminó de romper, luego volvió a actuar como zona de soporte, ¿vale? Pues bueno, se perforó, se volvió a atascar el precio aquí y desde entonces, desde mitad de enero, se ha atascado el precio en estos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la zona más o menos de distribución de reparto, en el caso del CP, la zona que hay que esperar a que se rompa para poder entrar, si queremos entrar largos con holgura, y en el caso de estar por debajo de estos niveles, tratar de evitar las posiciones largas, ¿vale? Hoy, además, a lo mejor no es el día adecuado para hacer el CP, dado que no vamos a tener el movimiento en la bolsa de Wall Street por la tarde, deberíamos tratar de orientarnos hacia índices europeos, ¿de acuerdo? Y si no, pues bueno, pues tener en cuenta esta figura, que evidentemente, es decir, este escenario, que efectivamente es bajista, si bien es cierto que el rango lateral, pues bueno, pues sí que se ha roto, ¿de acuerdo? Al menos en primer instante, esa primera presión bajista se ha roto, aquí vemos cómo se han roto de nuevo estos máximos, la tendencia bajista de estos máximos, y en todo caso, pues bueno, pues esperar un apoyo de nuevo a la zona de 96 para tratar de tomar posiciones largas, si perdiéramos la zona de 96, que ya vemos que, vamos a dibujarlo, aquí, aguantó, bueno, en general aguantó por allí, aquí actuó como zona, luego de techo, y aquí volvió a marcar, vale, se superó, aguantó, y techo para arriba, ¿de acuerdo? Otro nivel relevante, la zona del 96, 97, que podría, si no, volvernos a marcar mínimos. En principio, no parece que vaya a ser en el estricto corto plazo, es decir, de aquí al miércoles, ¿de acuerdo? Aquí al miércoles parece que vamos a seguir con el buen torno. El jueves seguramente tengamos un primer impulso inicial, cuando el Banco Central anuncie que sí, que va a haber una QE, podríamos ver, pues bueno, los índices disparados, 50, 100 puntos, fácil, y luego será cuando empecemos a conocer los detalles, pues eso, que si una QE, pero al final de menos capital, o con estas restricciones, o solo para estos países, o en fin, cuando empecemos a ver los peros, será cuando posiblemente empecemos a ver cómo los índices caen un poquito, ¿de acuerdo? Un poquito o bastante, es decir, ya hemos visto cómo desde mitad del año pasado, reunión del Banco Central nos marcaba máximos. Es decir, reunión del Banco Central se marcaba los máximos y desde allí para abajo otra vez. Eso lo venimos haciendo desde junio. En el DAS, en este caso, pues bueno, podríamos plantearnos ese mismo escenario. En el caso del IBEX 35, lo he dicho, en el SP, yo sería un activo que hoy, pues es que, como veis, muy lateral, marcada esa zona de referencia, sería la que tendríamos un poquito, a lo mejor, que seguir vigilando, ¿de acuerdo? Estos 2009-2020 puntos, perder el 96 sí que nos implicaría mayor sesgo bajista, porque además volveríamos a entrar en esa primera tendencia bajista, ¿de acuerdo? Podríamos llegar, si perdemos estos niveles, podríamos llegar al 80. Mientras aguantemos estos niveles, podríamos estar preparando un tramo alcista, ¿vale? Lo he dicho, en el aspecto ya estáis viendo que no es a lo mejor el más bonito, el del SP, ¿vale? Es decir, fijaros, quizá no es el índice con mejor aspecto, esta zona lateral, pues bueno, pues parece que le está costando mucho, quizás está terminando de hacer un techo temporal y podemos irnos más abajo, ¿vale? Mucho mejor, si queremos entrar largos, este segmento de aquí, en la extrema, ¿de acuerdo? En el caso del IBEX 35, el Dow Jones, Enrique, en principio el Dow Jones sí queréis que lo preguntáis a Carlos, ¿vale? Os lo digo porque nos lo repartimos así para no hacer yo todos y luego a él le quedan solo unos poquitos, ¿de acuerdo? En principio, pues solemos comentar el LSP, el IBEX y el LAX en la parte fundamental y luego, pues bueno, el resto de índices, si queréis, os preguntáis a Carlos. Pues bueno, IBEX 35, corto plazo, gráficos de 15 minutos, como veis está ahora mismo rompiendo, es decir, ves este gráfico y es para entrar largo, punto. Sin preguntarse más, ¿vale? No era un rechazo bajista en estos niveles de aquí, que es la zona, la siguiente zona de referencia, ¿vale? Es decir, como veis aquí empieza a entrar el dinero, pero bueno, para entrar largos, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, si nos vamos un poquito más atrás, si directamente cogemos gráficos de una hora, el IBEX está justo allí en la zona de techo, ¿vale? Es decir, hay que romper esos niveles, mientras nos rompamos esos niveles, pues jodín, nos estamos atascando en la zona de 10.100, ¿vale? Como podéis observar, nos hemos atascado aquí, 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 aquí. Cuando rompamos este nivel, un cierre horario decente, pues bueno, pues subida, ¿vale? Subida bastante fuerte, porque es que además, vamos a ver cómo la tendencia, pues también nos pasa por allí. Es decir, fijaros dónde estamos, estamos rompiendo la tendencia, hay que romper este 10.100 para poder entrar con locura. Así que muy atentos todos, porque, bueno, podríamos ver un desarrollo al alza en el IBEX 35 de fácil 200 puntitos, hasta, pues bueno, la zona de 10.300, esta zona de congestión de aquí, ¿vale? Que podríamos tratar de aprovecharlos, ¿vale? Esos 100 puntitos en el IBEX 35, ¿de acuerdo? Que nos pueden venir muy bien si terminamos, pues eso, si esperamos una o dos horas, a ver si llegamos efectivamente a romper con locura los 10.100, ¿vale? Tenerlo claro, 10.100, el IBEX falta por desarrollar ese gramo. Fijaros que el IBEX 7.100, mientras que el DAX está, pues bueno, en la zona más alta de barras, están en máximos históricos, esto también se debe a que el índice del IBEX 35 descuenta los dividendos, es decir, cuando da un dividendo ya sabéis que es acción penalizada y descuenta el dividendo, mientras que el índice del DAX 35, ¿vale? El índice contado no lo descuenta, de manera que, bueno, que incluso con la misma subida anual veríamos cómo el DAX se va disparando, se va distanciando cada vez más del IBEX por esos dividendos, ¿vale? Es decir, al final, según cómo se contabilicen, ya sabéis que, bueno, que MED también contabiliza, tiene índice de IBEX 35 con dividendos. A mí, personalmente, no entiendo eso de, oye, doy un dividendo y no se descuenta. O sea, de hecho, no solo se descuenta, sino que se añade, o sea, en mi cabeza no lo termino de comprender. Lo más lógico es eso, que cuando una empresa, pues, está sacando capital, es decir, se está quitando liquidez, lo que hagas, esa acción, pues, vale menos. Al fin y al cabo, la empresa tiene menos recursos y los ha derivado a quien sea el accionista o, yo qué sé, o a una ONG, ¿de acuerdo? A quien se lo quiera dar. Pero lo que está claro es que ese dinero ya no forma parte de la empresa, ese capital. Por lo tanto, esa empresa realmente vale menos, ¿vale? Entonces, muchas veces las diferencias entre el IBEX y el DAX en el largo plazo son eso, ¿de acuerdo? Es decir, que lo sepáis, que el IBEX sí descuenta los dividendos y el DAX no descuenta los dividendos. De allí, que, bueno, que esa distancia en el largo plazo se vaya a ir incrementando cada vez más, ¿de acuerdo? Es algo que efectivamente un activo tenga un comportamiento mucho peor que el otro, en igualdad de condiciones, el DAX va a seguir subiendo más, ¿vale? Por mi parte, nada más, ¿de acuerdo? Lo siento haberos contado poquita cosa en el aspecto fundamental, pero es que hoy lo único reseñable ha sido el tema de China. Mañana sí que habrá más datos. Mañana, además, amaneceremos con esos datos de China. Tendremos también el índice CEU en Alemania. Tendremos más cositas, ¿vale? Iremos ya, pues eso, preparándonos sobre todo de cara al jueves, que sí que tendremos, pues bueno, pues esa gran fiesta, por de alguna manera, en Europa a las 2.000. ¿De acuerdo? Nada, un saludo. Yo termino ya. Os dejo ahora con Carlos Fernández. Le preguntáis el Dow Jones, ¿vale? Le preguntáis el Eurodólar, le preguntáis lo que le queráis preguntar, ¿de acuerdo? De otros activos, ¿vale? Un saludo para todos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana. Gracias. 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 Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Hernández, analista de XTB. Vamos a dar cuenta esta segunda parte del Morning Meeting en el que repasaremos en primer lugar el resto de índices que están quedados sin tocar, y luego divisas, materias primas, y por el medio, si vais teniendo cualquier consulta, me vais diciendo, y al final, si alguno se quedó sin analizar, me comentáis y le damos un repaso. Espero que hayáis tenido buen fin de semana y que hayáis empezado la semana con buen día a pesar del frío que tenemos. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por el Eurostox para ver un poco la situación de renta variable en la zona euro. Si nos dejamos en el gráfico semanal, vemos como muy buena semana pasada, consiguiendo cerrar por fin tras dos meses de caídas y situándose en zona de resistencia. Nos empezamos a acercar a estos niveles, zonas entre 3.270 aproximadamente puntos y los máximos entre 3.220, y todo parece predispuesto, pensando un poco en que el jueves por fin tengamos buenas noticias por parte de Mario Draghi, se anuncia en Europa y por fin, sin duda, va a ser una buena noticia para la renta variable y bajista para el euro, que luego analizaremos respecto al resto de divisas. De acuerdo, con lo cual, a nivel de renta variable europea, fijándonos en el Eurostox, pues bueno, buenas noticias. Como digo, conseguimos por fin cerrar por encima de las semanas anteriores, con lo cual, bueno, situación bastante tranquila. Para aquellos que estéis haciendo entraría, vamos a ver un poco, pues bueno, niveles importantes. De acuerdo, veremos cómo salimos, una situación que es bastante común en toda Europa, de acuerdo, de todos los selectivos, salimos de esta especie de puña que está formando el índice, de acuerdo, y pues situándonos prácticamente en zonas de máximos. Por lo tanto, muy tranquila la situación. Yo creo que no sería descabellado para nivel de pintaría, pues bueno, irnos quizás hacia zonas de 1.180, de acuerdo, pero mucho más abajo, sinceramente no lo veo. Nos empezaríamos a aproximar, como vemos en esta zona, pues bueno, zona de resistencias, actualmente pasarían a ser soporte y por lo tanto, la verdad que no lo veo mucho más abajo en caso de que busque esta corrección. De acuerdo, pienso que no sería nada malo, no alteraría la tendencia de fondo y que puede ser un buen escenario de cara al juez. De acuerdo, con lo cual, realmente, bueno, después de esta vela que nos deja en la parte superior, puede indicar, vemos como es una vela con una gran sombra superior, puede indicar un agotamiento de la tendencia y que toque ligera corrección. Con lo cual, bueno, para intraguía, pienso que buscar apoyo en estos niveles puede ser una buena opción, pero como digo, muy importante, mucho más abajo, complicado que se vaya. De acuerdo, con lo cual, pues bueno, que lo tengáis en cuenta y bueno, vemos como los mismos que coinciden prácticamente con un pullback a este canal que acaba de superar, cumplirá la proyección, pero bueno, como digo, pues en caso de buscar cortos, el stock sin duda lo pondría. O bien en máximos, zona de 3.228, o si llevamos ya, pues bueno, máximos de estos niveles, 3.215, pienso que pueden ser una buena opción. De acuerdo, vamos a analizar cómo está el mid, que tiene una situación un poco parecida. Vamos a ver primero intraguía, luego nos podemos ir a ver el gráfico semanal, vemos cómo estaba formando, pues bueno, esta especie de triángulo y que por fin lo consigue perforar superando la zona de resistencias en los 10.000, 18.000, 860, 65 puntos. De acuerdo, con lo cual, ahora mismo vemos claramente cómo supera la primera zona de resistencias. De acuerdo, en esta le queda pendiente, pero supera toda esta zona de aquí. De acuerdo, con los niveles muy importantes y por lo tanto, pues pienso que también un buen trabajo el que ha hecho el micro italiano con objetivo de fondo a lo largo de la semana, pienso que puede ser superar esta zona de 10.437, 10.440 puntos. Situación un poco parecida a la del Eurostox. Si nos fijamos, pues bueno, vemos cómo salida, proyección, nos situamos ahora mismo en esta zona y no sería descabellado, pues bueno, en caso de perder estos niveles, que se produjera un pullback hacia esta zona de aquí, de acuerdo, zona de 18.880, para, desde mi punto de vista, continuar subiendo. De acuerdo, con lo cual, tener presente que llevamos una revaloración bastante grande la mayoría de renta variable de la semana pasada y que con vísperas y con vistas al jueves no sería descabellado que, bueno, pues corrigieran algo para luego, posteriormente, continuar las subidas. ¿Vale? Por lo cual, bueno, pues quizás cortos con objetivo esta zona de aquí, también puede ser una buena opción con stop en zona de máximos o incluso en esta zona de resistencia de estos niveles. El FUSI en Inglaterra, pues bueno, también un poco parecido, rompe por fin, vemos cómo rompe la directriz bajista y se sitúa también en zona de resistencias. Si nos fijamos, pues bueno, zona clara desde estos niveles. Y vemos cómo, bueno, pues se enfrenta a una zona bastante difícil, zona de resistencia y deja el mismo tipo de velas que estaba dejando prácticamente el Eurostox. Superación de niveles, pero velas que empiezan a dejar sombras superiores bastante grandes, por lo tanto, pues bueno, quizás ocurra un poco lo mismo que con el resto de índices. Operativa de buscar nuevamente acuerdos en estos niveles puede ser una buena opción, pero como digo, pues bueno, si nos fijamos desde mínimos, son casi 300 puntos de subida, con lo cual tiene bastante buena pinta y pienso que no dejan de ser rebotes puntuales como mucho buscando aproximarse nuevamente a zona de máximos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bastante tranquilo todo en Europa. Vamos a irnos a la renta variable americana para ver un poco cierres semanales. Bueno, en el Futsi el cierre semanal, pues bueno, parecido también a todo lo anterior, ¿de acuerdo? Cerrando por encima de la grada de la semana pasada, algo muy importante, y sobre todo respondiendo con sombras inferiores muy grandes que demuestran, pues bueno, fortaleza, no quieren dejarlo caer mucho más abajo y pienso que, pues bueno, si nos fijamos, entramos en una zona muy, muy difícil, pero que... Pienso que debería ser el siguiente objetivo, ¿de acuerdo? Zona de resistencia bastante complicada. Vemos cómo desde 2012 prácticamente atascado en estos niveles y, por lo tanto, pues bueno, que va a ser complicado superar en un primer intento, pero a priori, si no hay ninguna novedad, con permiso de estos niveles de aquí, zona de 6.620, no sería descabriado que lo superáramos y buscáramos nuevamente esta zona de máximos. Vamos a irnos a Estados Unidos, el S&P supongo que ya habrán analizado el J&P, con lo cual fijarnos un poco en cómo está el Nasdaq, ¿de acuerdo? Luego revisaré el Dow Jones también. Y bueno, en situación en el Nasdaq vamos a irnos al gráfico diario, a pesar de la buena jornada del viernes, aquí vemos una vela de mucha longitud y recuperando los niveles perdidos, pienso que la tendencia de fondo sigue siendo bajista, por lo menos para el corto plazo. Si nos dejamos, cada vez que intenta haber un rebote, vemos este tipo de velas con sombras superiores muy grandes. Esto suele indicar debilidades alcistas, es decir, intentan subir el precio, pero llega un momento en el que la demanda deja de presionar y el exceso de oferta llega normalmente el precio hacia abajo, por lo cual, situación pienso que no tan buena como el resto de renta variable en Europa, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en dónde está el precio, pues bueno, vemos clara zona de resistencia e importante no perderla. En estos niveles, ejerciendo como resistencia, ahora debería actuar como soporte y, por lo tanto, es fundamental volver a situarnos por encima para ver si estos niveles consiguen aguantar a pesar de que haya que hayan en los precios, ¿de acuerdo? Con lo cual, pienso que demuestra, después de toda la subida, algo más de debilidad que la renta variable europea sin que ello signifique que, bueno, pues no dejan de ser correcciones necesarias después de una tendencia así está tan pronunciada. Pienso que en caso, aquí lo vemos, de perder esta zona de aquí, pues bueno, siguiente objetivo que nos podría salir, quizás, en primer lugar, esta zona de aquí, zona de 4.000 puntos aproximadamente, podría ser un buen apoyo, incluso un poco más abajo, irnos a la parte baja de estos niveles, que coincidiría, pues bueno, prácticamente con apoyos por esta zona de la directriz alcista, ¿de acuerdo? Muy importante no perderla para no alterar la tendencia de fondo, pero como digo, bueno, pues correcciones bastante normales dentro de una tendencia alcista tan marcada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues bueno, correcciones en estos niveles aproximadamente no alteraría el impulso alcista y, por lo tanto, pues bueno, no pienso que fuera nada descabellado, ¿de acuerdo? Por lo cual, a priori, mientras no nos deje algún tipo de vela que nos pueda indicar algo más de rebote, pienso que puede ser un buen objetivo para corto plazo, ¿de acuerdo? Por lo cual, pues bueno, aquí vemos cómo después de las subidas en zona de resistencia empezamos otra vez a caer, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues bueno, esta zona de aquí, que era la marcada en verde, pienso que puede ser un buen objetivo para buscar cortos en renta variable americana, ¿de acuerdo? Vale, vamos a analizar a la avión. Vale, en primer lugar, pues bueno, analizar un poco el cierre semanal, que da un poco idea de la tendencia a largo plazo y un cierre semanal parecido a lo que comentábamos anteriormente. Importante no perder los niveles de estas velas, ¿de acuerdo? Vemos cómo coincide con la anterior zona de resistencia y mientras no se pierda en esta zona de 17.000 puntos, pues bueno, pienso que no deja de ser una corrección sana y sin mucho más allá, ¿de acuerdo? Con lo cual, una tendencia bastante parecida y mientras no se pierdan estos mínimos, pues bueno, situación tranquila dentro de, como digo, fijaros desde donde venimos, no es de extrañar que se produzcan correcciones. Por ejemplo, aquí vemos, pues bueno, este canal que se había producido en toda esta zona, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues puede tratarse de situaciones parecidas a estas. Por lo tanto, aquí vemos esta zona que debería actuar ahora como soporte, pero sí que pienso que en el corto plazo, pues bueno, quizás la iniciativa la tengan un poco más los bajistas y con objeto de llevarlo de nuevo, pues bueno, hacia esta zona de 17.000 y un poco parecida a la situación que comentábamos del Nasdaq y del Avions. Si nos vamos, por ejemplo, arrimando un poco el zoom a un gráfico de 4 horas, bueno, pues la zona de resistencia está clara, la tenemos en los máximos marcados en la zona de 18.000 puntos y pienso que a corto plazo, pues bueno, ¿qué me hace ser pesimista? Pues cada vez los mínimos son más pequeños. Vemos cómo cada vez que intenta haber un rebote, se para en niveles inferiores a los anteriores y sobre todo, pues bueno, como comentaba antes, este tipo de velas que desde mi punto de vista demuestran mucha debilidad. Por la sombra que dejan y sobre todo, muy importante también, porque fijaros que se producen prácticamente en zona de resistencia, lo cual indica totalmente ausencia de fortaleza y falta de fuerzas para superar resistencias. Y encima, una vez que toca y se acerca el momento clave, se va hacia abajo. Con lo cual, desde mi punto de vista, bueno, pienso que lo más probable para el SPI y la operativa que yo haría sería, perdón, para el DAO, la operativa que yo haría sería la operativa de cortos, buscando, pues bueno, creo que en primer lugar estos niveles y en caso de perderlos, sí que todavía irse quizás un poquito más abajo hacia zona de 17.000 puntos. Comparada, aspecto a ver por el medio que le he puesto, pues bueno, en caso de perder esta zona de aquí, pienso que por esta zona sí que puede haber algún ligero rebote, pero bueno, a priori, planteo que nos vayamos hacia abajo y, como digo, sin ánimo de alterar nada, porque el escenario de fondo, desde mi punto de vista, sigue siendo alcista, tanto a nivel macroeconómico como técnico, ya que simplemente se tratan desde mi punto de vista de correcciones sanas dentro de una tendencia alcista que lleva, pues bueno, tan pronunciada a lo largo de los últimos meses, ¿de acuerdo? Perdón. Vamos a analizar, como nos preguntaban por el índice suizo, pero en el index... Vale. Bueno, vemos el gráfico, sin duda, pues bueno, muy trastocado por las noticias del jueves, de las que ya está listos al corriente, bueno, por parte de la Banca Central de Suiza de romper con ese 1.20 que venía manteniendo los tipos de interés desde 2011 y, por lo tanto, bueno, pues caídas muy, muy pronunciadas. Viendo en semanal, lógicamente, bueno, la vela semanal horrible, influenciada por esos datos, por lo cual tampoco, bueno, pues a tener muy, muy, muy de referencia. Y ahora, bueno, pues tratar de ver un poco hacia dónde nos vamos, que semanalmente estaba bastante ordenado toda la subida que estaba teniendo dentro de, bueno, pues esta especie de canal alcista que parecía que ha guiado el precio, pues bueno, con bastante tranquilidad, ha dejado buenas zonas de reactiva, tanto por arriba como por abajo y la vemos, bueno, pues a pesar de esta rotura falsa, como se perfora ya con mucha violencia. Como noticia positiva, bueno, pues ya no es exclusivamente el técnico, la proyección de la rotura la cumple prácticamente en la misma guía, con lo cual, eso como primer objetivo. ¿Hacia dónde nos podríamos ir ahora? Pues bueno, pienso que, salvo rebotes puntuales, sigue teniendo aspecto técnico bastante complicado. Vemos cómo la zona de mínimos va expandiéndose también. Lo paran, bueno, pues en esta zona de aquí y el problema que veo es que de momento sigue sin haber fortaleza en los rebotes, con lo cual ahora mismo entrar largo sería entrar, bueno, contra una tendencia que rompe claramente debido a las noticias y por lo tanto, pues bueno, me plantearía por lo menos cierres por encima del día anterior para por lo menos buscar algún tipo de pretexto para entrar largo. Aquí vemos cómo a día de hoy sigue todavía cayendo. Pues bueno, en caso de superar esta zona de aquí de máximos del día sí que quizás, pues bueno, alguna ligera recuperación quizás hacia esta zona de aquí no sería descabellada. Pero la verdad que con la cantidad de activos que hay, salvo que estés dentro, me plantearía que es más bien estar fuera hasta que se vaya aclarando un poco, por lo menos nos deja algún tipo de vela que, pues bueno, nos aclara un poco el aspecto técnico. Ahora mismo, pues difícil de analizar, pérdida del canal, que era obvia y una vez perdido, pues bueno, sigue todavía cayendo. Con lo cual, en caso de estar largo, sí que me plantearía, pues bueno, zonas de salida, estos mínimos de aquí, porque en caso de perderlo podemos irnos quizás hacia esta zona de aquí. Por lo tanto, casi zona de 7.200 puntos. En caso de estar largo, como digo, me plantearía ir cerrando posiciones en caso de perder esta zona. Y en todo caso, pues casi apostaría más por buscar cortos con esto, en estos niveles, buscando un nuevo testeo hacia esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Como digo, con la cantidad de índices que hay, ahora mismo complicado de analizar esto y sobre todo porque las noticias hacen que el aspecto técnico esté muy distorsionado. Entonces, me plantearía casi apostar por otro en caso de querer entrar y dejarnos un poco al margen este a la espera de que se vaya aclarando un poco el escenario. ¿De acuerdo? Vamos a irnos ahora, si os parece, a comentar divisas, un poco las principales y luego alguna otra que os apetezca. Podemos empezar por esa misma, el Euroyen, que ya estaba aquí abierto, que es uno de los que pienso que, a pesar de la tendencia bajista que lleva, con toda la cautela hasta el jueves, teniendo en cuenta que el jueves va a haber mucha volatilidad debido a la rueda de prensa de Mario Draghi, en caso de que anuncie lo que todo el mundo parece que espera y que, por fin, parece que esta vez sí va a ser, esa compra directa de activos del Banco Central, de compra de deuda soberana, sin duda, va a implicar una mayor inyección de euros al mercado y, por lo tanto, va a debilitar todavía más todos aquellos pares que estén relacionados con el euro. Con lo cual, para todos aquellos que estéis en divisas esta semana, muchísima cautela y tener en cuenta que todo el escenario que tengáis planteado, por muy buen aspecto técnico que tenga, hasta el jueves, puede haberse muy distorsionado y, por lo tanto, tener, como siempre, mucha cautela y estos ajustados en caso de ir en contra de la tendencia. Aquí vemos, bueno, pues, como digo, tendencia bajista bastante clara, pero que pienso que, para operativa en corto, bueno, vemos cómo por fin supera esta directriz de aquí y conseguimos cierres por encima de los anteriores máximos, ¿de acuerdo? Vemos esta zona superada en esta zona de aquí y apoyándose en este canal. Pienso que puede ser una buena opción la búsqueda de largos. Un primer objetivo de bastante corto plazo sería esta zona del 136.15 y, por encima, pues, que nos vayamos a la parte alta de este canal, prácticamente coincidiendo con, quizás, esta zona en caso de perforar hacia arriba. Más o menos sería el objetivo. Pero, a priori, pienso que sí que puede tener una pinta para buscar largos y, bueno, pues, un estado que podríamos situar podría ser esta zona de 1.35 a 1.16 aproximadamente, que implicaría, bueno, pues, pérdida del canal hacia abajo y nos debería de dejar ya una operativa más propicia para cortos. Pero, a priori, como digo, con toda la cautela, porque, bueno, si nos vamos a un gráfico diario, vemos claramente la tendencia. Pero la zona en la que se está parando, que coincide con esta zona de aquí, en la que pararon las caídas. Y, bueno, pues, quizás, esta superación de resistencia en estos niveles, pienso que puede dar pie a, por lo menos, para entraría operativa de largos. Como digo, muchísima cautela a la espera de que llegue al jueves. Otro de los índices relacionados con todas las noticias que llevamos, bueno, pues, sin duda, el eurofranco. Aquí vemos, bueno, pues, un gráfico, si lo ponemos en semanal, muy distorsionado por todo lo ocurrido el jueves. Y ahora, bueno, pues, nos abre un poco ese escenario para empezar a plantear cómo lo operamos. Aquí vemos claramente el momento en el que el Banco Central de Suiza anuncia ese 1,20 como objetivo y que por debajo, todo lo que implica apreciaciones del franco por debajo de ese nivel, pues, implicaría compra de euros y venta de francos, tratando de parar la apreciación. Y vemos cómo, bueno, pues, lo cumplió rigurosamente durante todo este tiempo. Y ahora, pues, se abre este nuevo escenario ya por la moneda fluctuando sin esas condiciones del Banco Central. Por lo cual, pienso que ahora mismo lo único que nos deja para analizar es este trocito de aquí, este gráfico, después de la caída. Y que nos deja un poco, pues, bueno, quizás, pues, yo diría más bien rango lateral que otra cosa hasta que se vaya decidiendo un poco todo, ¿de acuerdo? Por lo menos hasta jueves y a ver qué pasa con el Banco Central Europeo. Sin duda, era uno de los motivos que llevan al Banco Central de Suiza a adoptar esta medida. La idea de que el Banco Central Europeo va a anunciar esa prueba, por lo tanto, complicaría mucho el escenario del Banco Central de Suiza para mantener el control del tipo de cambio en el 1,20. Lo obligaría todavía a comprar más euros, a vender más francos. Y ya le parecía excesivo porque, respecto al dólar, sin duda estaba sufriendo mucho su moneda, ya que iba arrastrada por la caída también del tipo de cambio del euro ahora. Por lo cual, este es el escenario que tenemos ahora y, como digo, pienso que es más propicio para quizás zona lateral buscar de nuevo estos 1,0248, pero a partir de aquí mucha cautela porque probablemente falte fuerza. Sin duda, hasta que no se supere este cuerpo de aquí o, por lo menos, se cubra parcialmente, no apostaría por una tendencia o por un cambio de tendencia. En fin, todo lo contrario. Por lo cual, pienso que sí que hasta el jueves, pues bueno, en caso de superar estos niveles, podríamos irnos aquí, pero que la tendencia natural la se nos apoye otra vez en los 0,9735, si no hay mucha novedad. ¿De acuerdo? Vamos a irnos al euro libra. Ahora, es otro de los que puede tener una opción de buscar largos desde mi punto de vista. Vemos cómo, pues bueno, la tendencia ocurre un poco como con el yen. Tendencia bajista muy clara y rotura del canal por debajo. Una vez cumplida la proyección de este canal, bueno, que me haya quedado un poco sacucero, una vez cumplida la proyección de este canal, incluso superado un poco más abajo, pues bueno, se produce esta recuperación y vemos cierta fortaleza testeando nuevamente la zona de máximos de estos niveles. ¿De acuerdo? Con lo cual, pienso que puede ser interesante, una vez vuelto a estar dentro del canal, quizás un objetivo de irse hacia esta zona de ahí. No sé qué le pasó. A la plataforma que se quedó. El ordenador ahora, perdonad. Voy un segundo a ver qué pasa. A ver si lo puedo grabar un segundito, por favor. Perdona, que no sé qué le pasó con el navegador, que se quedó estopillado. Comentaba un segundo. Comentaba para el euro libra que, bueno, pues ocurre un poco desde mi punto de vista como con el franco. Vemos estos niveles de aquí, vuelta a través de situarse dentro del canal y pienso que buscar operativa de largos con objetivo, pues quizás esta zona de aquí, 0.76-72, puede ser una buena alternativa. Y en caso de superarlo, de romper la cámara por encima, pues bueno, ya nos plantaríamos otro escenario que puede que un buen nivel sea, pues quizás buscar nuevamente esta directriz que ahora podría actuar como resistencia. Por lo cual, perforar esto hacia arriba, irnos hacia esta zona y parte del canal, pienso que puede ser una buena operativa para el euro libra. Bueno, recalco mucho, dar mucho cuidado para aquellos que estéis operando el euro y el dólar también respecto a otras divisas con lo que pueda ocurrir el jueves, ¿de acuerdo? Tenerlo muy, muy presente. Vamos a irnos al euro dólar y luego dólar bien y luego, pues bueno, si tenéis alguna otra divisa que queréis que vaya analizando, me lo podéis decir ahora que ya vamos terminando. Luego ya nos vamos a las materias primas, ¿vale? Bueno, pues en el euro dólar, vamos a ponerlo un poco en diario, vemos como después de toda la caída, bueno, pues esta vela del jueves que lo llevó a mínimos desde hace muchos, muchos años. Y, pues bueno, pienso que ahora sí que puede dar pie a algo de rebote, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en estos niveles, la zona en la que nos encontramos, pues bueno, rompe por fin, después de varios intentos esta directriz bajista. Nos situamos ya en la parte alta y pienso que, pues bueno, un rebote quizás hacia zona de estos máximos no sería, desde mi punto de vista, descabellado. Son 20 picos por encima, un poquito menos quizás, 16-10. Y luego aquí ya habría que ver qué hacemos porque, bueno, la tendencia de fondo sigue siendo bajista claramente. Con lo cual, sí que pienso que puede irse hacia estos niveles. En caso de romper esta zona de 16-10, pues quizás irse hacia la parte de arriba, 16-50. Y aquí sí que ya veo más complicado que FAC tenga fuerza suficiente para continuar con las subidas. Lo veo bastante más difícil. Con lo cual, bueno, pues a corto plazo pienso que cooperativas largas el stop lo pondría. Quizás en, bueno, pues zona aproximadamente de 15-74, 15-75, como stop de corto plazo. Para operativa, como digo, de intradía y, pues con estos objetivos. Para aquellos que estéis dentro con una tendencia de más de medio plazo, una operativa distinta, pues bueno, pienso que hasta que no se supere esta zona de aquí, zona de 17-64 aproximadamente, no alteraría mucho el escenario. Lo puede tratar si simplemente, bueno, pues con toda la caída que llevamos, de una ligera recuperación hasta estos niveles para continuar cayendo. Con lo cual, pues bueno, priori un poco esos niveles. Me preguntan por el australiano. Voy ahora... Voy a tener que cerrar alguno. Vale, aquí lo tenemos. Y vamos, en primer lugar, bueno, a ver cómo fue el cierre semanal. Un cierre, bueno, pues importante para cambiar un poco el sesgo que tenía Bajista tan claro, conseguir por fin un cierre por encima de la semana anterior. Es un poco lo que comentábamos. Aquí vemos cómo ya es la segunda semana consecutiva que lo hace y, por lo tanto, puede dar pie a que siga con cierta recuperación. Si nos fijamos un poco bajando, pues bueno, vemos cómo parece que pone por fin final a esa tendencia bajista que llevaba marcada y, bueno, pues más o menos podríamos dibujarlo a pesar de esta rotura falsa aquí en una especie de, bueno, pues canal que parece que pone un poco fina a todas las caídas. Para buscar largos, ¿qué exigiría? Pues la verdad que para darle más credibilidad y más continuidad, pues cierres por encima de estos niveles. Vemos que está parte alta de esta especie de canal y zona de resistencia. Con lo cual, en caso de romper arriba, sí que pienso que el objetivo natural sería, bueno, pues quizás esta zona de aquí, esta zona de 08379, pero con mucha cautela todavía porque puede ser que en caso de estrellarse otra vez contra esta zona de aquí nos vayamos de nuevo abajo y probablemente busquemos la parte inferior en zona 08142, ¿de acuerdo? Con lo cual, situación delicada de operar por lo que se encuentra en una especie de zona intermedia y mientras no supere esta zona no le daría mucha credibilidad a que esto fuera un rebote de mucho más largo plazo. ¿Vale? Voy a acercar un poco más el zoom. Un poco lo que comentaba, sí que buena pinta en todo este tramo porque vemos como cada vez los máximos van siendo superiores y aquí vemos como, pues bueno, cambia la tendencia y ocurre un poco lo contrario, máximos cada vez más bajos. Con lo cual, es lo que me hace dudar un poco de que el rebote no se trate más de, bueno, pues un poco aliviar una sobreventa acumulada muy fuerte y de momento, mientras no se perforen esos niveles pues va a ser complicado, como decía. Con lo cual, ahora mismo, es un par de divisas que no me gusta mucho para estar dentro como digo, por la zona de indecisión. Pienso que es más probable incluso que se vaya a buscar esta zona de aquí y aquí habría que ver si tiene fuerza suficiente para conseguir irse de nuevo hacia arriba pero muy complicado. En caso de estar largo pues bueno, para muy corto plazo el estado lo pondría en zona de mínimos de estos niveles, ¿vale? Quizás un poquito más abajo, mínimos de esta vela y aquí sí que me saldría porque bueno, probablemente luego nos podamos ir hacia esta zona e implicaría la pérdida de esta directriz, con lo cual prácticamente seguro nos lo hallamos aquí. En caso de querer buscar largos pues eso, stop aquí y el objetivo en primer lugar sería esta zona de aquí, ¿vale? Pero como digo, hasta que no se aclare un poco y se sitúe más claramente o en la parte superior o la inferior de esta especie de rango lateral que lleva de rectángulo, pues lo veo bastante complicado. ¿De acuerdo? Y en caso, pues bueno, de perder esta zona de aquí podría estar dibujando casi una especie de triángulo bajista y bueno, la proyección nos podría dejar quizás pues bueno, prácticamente como digo irse hacia la zona baja del canal. ¿De acuerdo? ¿No os quitan esa alguna otra divisa en la que queréis que emiten? Si no me preguntan, ahora me voy a levantar ya las primas, analizo ya el petróleo y luego, bueno, pues también por el índice chino que le puedo echar un vistazo. Bueno, pues el petróleo lo tenemos aquí ahora mismo y vemos ahora como fue un poco la semana porque con el petróleo sí que es importante pues bueno, ver un poco la tendencia la tendencia que lleva y aquí vemos en gráfico horario como pues está dibujando esta especie de triángulo alcista vemos aquí la parte superior claramente marcada y la parte inferior, pues bueno esta directriz cada vez con mínimos más altos. ¿Cómo confirmaríamos? Bueno, pues la ruptura al alta sin duda en caso de superar estos niveles y por debajo, pues bueno en caso de perder esta directriz ahora mismo, pues bueno prácticamente esto nos dejaría una proyección en función de hacia donde se produzca pues bueno, prácticamente de esta zona de máximos hacia arriba zona de 52, 50 aproximadamente y por debajo en caso de que perfore pues bueno, prácticamente esta zona de mínimos aquí con lo cual ¿qué haría ahora mismo? pues esperaría un poquito antes de de entrar de entrar de entrar largo ¿de acuerdo? con lo cual me plantearía esperar a esperar a ver si consiga apoyar en esta zona en caso de que lo perfore pues ya me pondría me pondría corto y en caso de que consiga rebotar pues bueno, podríamos buscar operativa de largo buscando en primer lugar esta zona de 50-27 y por encima que nos vayamos hacia 50-32 en caso de romperlo ¿de acuerdo? si nos fijamos en el escenario que tiene el petróleo pues bueno sigue siendo de mucha habilidad a pesar del rebote ¿vale? vemos como la tendencia claramente bajista parece que consiguen frenarlo en estos niveles pero vemos claramente como la zona de 50-27 pues bueno no consigue superarla por el momento por lo cual sí que en caso de superarla pienso que se puede ir hacia estos niveles pero de momento me parece prematuro ponerte ponerte largo exclusivamente apostando por una rotura porque sería entrar largo prácticamente en zona de resistencia y generalmente suelo esperar a que se produzca la caída porque si no bueno pues en caso de que vuelva a rebotar la resistencia vas a estar largo justo en máximos y vas a tener toda la pérdida con lo cual me planteo como digo esperar un poquito ver si consigue apoyar en esta zona y en caso de que perfore estos niveles pues bueno que probablemente el objetivo no de exactamente hoy porque bueno sería una caída muy fuerte pero sí que el objetivo pues bueno en primer lugar pienso que sería esta zona de 48-74 y por debajo bueno pues estos niveles de aquí para finalmente irse todavía un poquito más abajo de acuerdo con lo cual como digo pues ahora mismo esperaría un poco y el stock en caso de detestarla o lo pondría en esta directriz en caso de perderla me plantearía salir me preguntan por el dólar yen que lo había dejado sin tocar voy a volver un segundito a las divisas bueno vemos como continúa un poco la tendencia que tiene de corrección a pesar de toda la subida bueno pues atascado en la zona de máximos y ahora mismo pues bueno yo creo que nos deja como referencia los mínimos de hace un mes prácticamente esos 115-65 pienso que puede estar ya llegando al final de esta corrección y que puede volver a tirar en cualquier momento ¿por qué? pues bueno cada vez intentan bajarlo más no lo consiguen y la zona de mínimos de momento va aguantando entonces un poco por poner en perspectiva la tendencia que lleva como digo pues interesante estos mínimos en caso de no perderlos que pueda comenzar a rebotar ligeramente voy a irme si os parece a gráfico diario y bueno vemos un poco lo que comentaba en cuanto se aproxima esa zona de mínimos pues bueno mucha fortaleza en la respuesta y por lo tanto es lo que me hace pensar un poco que pues debería de superar esta zona de resistencias en quizás los 118 aproximadamente y en caso de superarlos que podría dar nuevamente impulso al cista buscando pues quizás esta zona de 120 ¿vale? para aquellos que estéis en intradía vamos a acercar un poco el gráfico tenemos aquí un gráfico de 30 minutos y bueno pues perfora la baja estos niveles según la previsión que habíamos comentado del canal y aquí ya comienza a rebotar ¿vale? con lo cual vemos como la zona pues esos 118 son los que están marcando todo y pienso que puede ser un objetivo pues bueno si nos vamos hacia estos niveles bastante probable ¿de acuerdo? en caso de que no pierda esto pues sí que me plantearía operativa de largos desde mi punto de vista buscando en primer lugar quizás no tan arriba la zona de bueno pues si nos vamos un poco más abajo estos niveles 117-64 y por encima los 118 desde mi punto de vista tiene más pinta después de los mínimos que dejó y prácticamente mínimos en zona de soporte buena respuesta del par y por lo tanto no descarto que se pueda ir hacia esta zona de arriba como digo los 118 como objetivo un poco de medio plazo en caso de entrar largo pues bueno el stop lo podríais poner en la zona pues como vemos por aquí 116-90 bastante ajustado y si queréis dar algo más de filtro pues bueno quizás la zona de 116-80 ¿vale? en caso de que estéis cortos pues bueno la operativa si ya estáis dentro creo que es un poco al revés buscar esta zona de resistencia o esperar que no la supere y en caso de superarla pues yo sería me saliría pues zona de 117-80 aproximadamente porque probablemente se vaya una vez perforados los niveles por arriba la zona de 118 ¿de acuerdo? con lo cual pues bueno un poco lo que lo que planteo aquí final de los rebotes final de las caídas y intentar pues que que se produzca ese ese ligero rebote con objetivo bueno estos 118 como digo ¿vale? voy a volver si os parece entonces para ir terminando a las materias primas para ver un poco las que nos quedan por aquí bueno ya comentaba del petróleo que en caso de perder estos niveles pues bueno probablemente cortos con estos objetivos vamos a irnos al oro que es otro de los que llevan una subida también bastante importante si nos vamos por ejemplo a diario para ver el comportamiento que tuvo la semana pasada pues bueno tenemos comportamiento muy bueno sin duda ayudado por las decisiones del banco de Suiza y continuar con esta fuerte recuperación ¿vale? nos situamos ahora mismo en zona de resistencia aquí lo vemos esta zona de aquí que eran los anteriores máximos pero pienso que puede continuar por lo menos a corto plazo con las subidas vemos como repito un poco la estructura se atasca en una zona después de las subidas lo perfora lo rompe a la alza vuelve a respirar un poco y vuelve a situarse dentro de esta especie de lateral en el que tenemos aquí claramente marcado pues máximos y mínimos pienso que puede hacer por lo que intento a zona de máximos y aparte dejo una operativa bastante buena porque el stop es bastante claro si lo queréis poner pues bueno quizás zona de aproximadamente los 173 como zona de stop un poquito más abajo si queréis esta zona y el objetivo que yo barajaría sería bueno pues después de este lateral que se sitúa en la parte alta que nos llevaría a la zona de aproximadamente 179 ¿vale? con lo cual ahora mismo yo creo que rentabilidad riesgo-beneficio bastante buena y un poco pues bueno a lo largo de toda la semana pienso que puede repetirse un comportamiento parecido a este ¿vale? si queréis aseguraros mucho mucho la operativa pues bueno sería esperar a ver si supera esta zona de aquí los 1280 81 y en caso de que lo supere pues bueno abrir largo sin algún tipo de duda y en caso de que se vuelva a atascar en esta zona pues bueno plantear una operativa que nos vuelva a llevar dentro de este lateral y que se vaya quizás hacia zona de 1275 72 ¿vale? eso en caso de que le ajustarlo mucho no obstante yo ahora mismo con los niveles que está lejano me plantearía como digo buscar largos objetivo esta zona de aquí y por debajo pues bueno estos niveles de zona de soporte y de stop ¿vale? vamos a irnos al cobre que era uno de los que habíamos analizado la semana pasada que comentábamos ese fuerte hueco que había dejado ¿de acuerdo? aquí lo vemos claramente como había dejado el cobre este hueco y comentaba que para operativa largo me plantearía pues bueno que se produjera un cierre parcial del hueco por encima de los máximos anteriores aquí vemos como se produce y generalmente no suele gustar a ningún análisis técnico dejar huecos muy grandes sin cerrar o sin cerrar parcialmente con lo cual ¿qué nos suele indicar este tipo de operativa? bueno pues una vez que se produce la superación de resistencias nos puede dar pie a ponernos largos vemos como bueno se produce este canal y una vez perforado este canal pues vuelve nuevamente a producirse un impulso alcista ¿vale? que nos lleva pues bueno prácticamente nos llevaría al cierre total del hueco muy importante ahora y sí que lo tenéis en cuenta para aquellos que estéis largos en caso de que se vaya hacia esa zona sería una buena zona para recoger beneficios ¿por qué? porque los huecos igual que esta zona va a actuar como soporte el inicio de los mismos va a actuar como resistencia con lo cual probablemente le cueste superarlo y no sea fácil y de un primer intento entonces sí que puede ser una buena opción pues bueno en esta zona de aquí volver a pues bueno recoger parte de los beneficios como zona de esto pues bueno ahora mismo puede hacer un pullback a esta parte alta del canal para irse hacia esta zona de aquí no sería la verdad que descabellado que vuelva a apoyarse en el canal y de aquí se vaya hacia la zona de máximos y de por cerrado hueco y sin duda sería un buen momento yo creo que para recoger beneficios y para cerrar la operativa a la espera de que lo supere ¿vale? con lo cual bueno pues esa zona tenerla tenerla en cuenta vamos a irnos al trigo que bueno sigue dentro de esta especie de canal bajista sin superar la anterior directriz y yo pienso que todavía puede ser un buen momento para buscar cortos con objetivo stop quizás en esta zona de aquí y en caso de no superarlo bueno pues que nos vayamos a ir nuevamente hacia un toque a la parte baja del canal si nos fijamos en el gráfico diario pues bueno de momento las velas siguen siendo claramente bajistas y sin nada que nos indique que se puede producir un cambio en la tendencia con lo cual puede dar pie a buscar operativa como digo de cortos a irnos hacia estos niveles incluso pues bueno perder los anteriores mínimos vale no sé si tenéis alguna materia prima más que quiera analizar si no me preguntan por el dash bueno ya lo habían analizado pero puedo hacer un repaso ahora rápido café bueno pues en el café un poco el escenario también desde mi punto de vista puede tener puede tener pinta de cortos de acuerdo vemos como se perfora la directriz que llevaba en estos niveles vale zona de máximos en la que podría haber dibujado pues bueno una especie de doble techo que nos dejaría de proyección pues aproximadamente vuelta prácticamente a mínimos y ya ha perdido bueno pues prácticamente queda solo esa zona de rebote vale que coincide bueno eso sí con quizás con esta zona de resistencia anterior vale con lo cual yo ahora mismo en caso de que queráis buscar operativas largos yo pondría sin duda pues bueno en estos niveles quizás 170 aproximadamente y no lo mantendría mucho más abajo porque vemos prácticamente como la subida en todo este tramo es una subida muy vertical y prácticamente nos deja sin referencias por lo cual en caso de perder estos niveles probablemente sí que se pueda ir todavía todavía más hacia abajo vale como digo la tendencia bajista y exigiría pues bueno algún tipo de vela que me haga cambiar de opinión por lo menos como suelo decir cierres por encima de velas anteriores vale si nos vamos a un gráfico diario pues bueno vemos como cada vez los mínimos los máximos perdonad más bajos y esta pues bueno zona muy fuerte la que rebota rebota claramente y continúa hacia abajo por lo tanto pienso que tiene más pinta de buscar cortos y quizás pues bueno buscar apodio en esta zona de 160 por debajo ¿de acuerdo? en caso de que queráis buscar largos como digo pues yo ajustaría mucho el stop y no mantendría por debajo de 169 si queréis abrir cortos ahora pues yo creo que nos deja varias zonas buenas de stop por ejemplo los 273 o incluso un poquito más arriba 174 si lo queréis ajustar mucho pues bueno quizás en esta zona de 172 aproximadamente puede ser un buen nivel para apostar cortos ¿de acuerdo? y para ir terminando me preguntaban por el DAX que ya lo habíamos analizado pero bueno por ver un poco como va la situación que no me tengo aquí abierto me preguntaban si sería un buen nivel para entrar largos pues si desde mi punto de vista no me gusta mucho a pesar de que en pela de 15 minutos estamos en zona de soporte aquí lo vemos claramente la vela que está dejando pues bueno no nos hace ser especialmente optimistas en caso de entrar largos yo sí que sí que pondría el stop justo en mínimos de esta vela y no le daría nada de filtro en mínimos de los 200 quizás son muy ajustados pues bueno por darle un poquito más 190 aproximadamente por debajo no me quedaría porque entras justo en esta zona de soporte pero con velas que son ahora mismo pues bueno bastante bajistas vemos como esta vela marubosa o bajista sin ningún tipo de sombra de principio a fin de acuerdo con lo cual exigiría pues bueno que aquí se produjera alguna sombra interior que indicara rebote y respetar este soporte y como digo en caso de si no de querer entrar largos pues me plantearía quizás pues stop en 10.190 como mucho porque si no probablemente se vaya a apoyarse todavía en esta zona de 10.170 de acuerdo con lo cual si que estás justo en zona de soporte y la rentabilidad riesgo beneficio pues bueno buena en el sentido de que te permite poner un stop muy ceñido pero la pega que le pongo es bueno pues el tipo de vela que está dejando y que prácticamente pues bueno sin ningún tipo de sombra y que demuestra bastante debilidad si quieres un poco más cerca de todo pues bueno vemos como estructura bajista y que en caso de perderlo probablemente si que nos vayamos hacia estos niveles de acuerdo con lo cual me esperaría un poco a pesar de sacrificar algunos puntos bueno ya tocó el 199 y en caso de de querer entrar como te digo pues bueno ajusto mucho el stop y porque si no probablemente pues bueno nos vayamos hacia estos niveles si consigue mantener y cierra dejando esta zona de esta zona con este tipo de velas si que pues bueno podría ser un intento y búsqueda de zona de máximos quizás los 10.250 de acuerdo pues bueno no sé si tenéis alguna pregunta más alguna cosa que se me haya quedado pendiente de analizar y si no pues bueno me preguntan por el IBEX para ir terminando y ya si no que se me hace muy tarde en el IBEX yo creo que tiene algo de mejor pinta que el DAX de acuerdo que estamos 15 minutos vale vemos como supera esta zona de resistencia con lo cual probablemente pues bueno zona de 10.000 puntos puede hacer un pulver todavía pero pienso que tiene buena pinta para buscar quizás largos a pesar de eso de acuerdo el objetivo es volver a situarse en esta zona de resistencia zona de 10.100 puntos aproximadamente y un poco pues bueno es lo que planteamos desde aquí operativa de la buscando esta zona de aquí y aquí sí que habría que ver esperar a ver si consigue superarlo en caso de superar los máximos del día pues bueno probablemente nos vayamos hacia la zona de 10.070 puntos casi cerrando cerrando ya la totalidad de ese hueco de acuerdo con lo cual bueno eso a modo de breve repaso nada lo dicho si tenéis alguna consulta a lo largo del día pues bueno nos podéis pegar un toque como siempre y si no que ya se me hace muy tarde agradeceros vuestra presencia en el seminario espero que os haya sido de utilidad y que tengáis buena semana de trading de acuerdo cualquier cosa pues eso o un correo carlos.fernandez arrobaxtd.es si se me queda alguna cosa en el tintero luego cuando tenga un rato me decís y os hago un análisis si queréis por correo como me llegáis de acuerdo un saludo y lo dicho muchas gracias a todos un saludo gracias Gracias. 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 Gracias.